El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dijo hoy que pondrá fin a las relaciones que tiene con Estados Unidos e Israel, incluidas las relaciones de seguridad. Esto como reacción al documento presentado el martes pasado por el presidente estadounidense Donald Trump, donde considera a Jerusalén como capital de Israel y a su región oriental como futura capital del Estado palestino, además de reconocer la soberanía israelí sobre asentamientos judíos en suelo palestino de Cisjordania. No pasaré a la historia como alguien que vendió Jerusalén. Los estadounidenses llamaron y dijeron que Trump quería enviarme el trato, así que lo leí y me negué. Intentaron conectarme con él por teléfono varias veces y me negué, dijo Abbas de acuerdo con la agencia palestina Man News. Acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por respaldar la iniciativa de Trump de ser un obstáculo para la paz israelí-palestina y dijo que queda claro que Netanyahu no quiere la paz y no cree en la paz. El presidente de la autoridad palestina rechazó contundentemente aceptar a Washington como el único mediador en las negociaciones con Israel y aclaró no queremos que enfrente a Estados Unidos, sino que adopte la posición palestina. El presidente de la autoridad palestina Gracias.